Madre mía Uy, que me están gringos Lo sé Uy, lo siento, pero esto ha sido ni... Ganplan, se te ha notado demasiado, tío Se lo he notado demasiado, tío Ganplan, loco, joder Ha ido directo, tío También ya le vale Fuck Ojo, pues tampoco te creas que la skin de Yasuo está muy chuli, ¿vale? Pero no sé Hay algo que no... Nah, por culo, es que no, nada Lo que me jode es la pasión de Yasuo No, no le puede dar el otro básico No, tío Estamos jodidos, doble gan que es midi No he hecho kilos, eh También es que con ganplan, pues Da, da y media mal el... El básico de aquel No le puedes... Está el básico cargado Ya, me imagino Bueno, será subir al 6 y ya... A ver qué ocurrirá Si He... Voy... Mátalo. Bien, 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 bien. Pero se llevó el doble bufo, tío. Sí, eso va a ser un problema. No, 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 voy a por él. Te manca ahora. Estoy subiendo. Estoy subiendo, ¿vale? Lo que tarda. Creí que te iba a seguir y me he puesto... Bueno, no, no, llevo, llevo. No, tío. Se ha muerto, ha muerto solo. Ah, tío, me he quedado en la puta. ¿Cómo odio eso? Ah, qué mierda. Se ha muerto solo. Me venía a puta madre ese doble bufo. Pues esto viene por más, ¿vale? Ya, voy, ¿eh? Espérate, espérame. Vale. Ten cuidado. Tengo el body block. Joder, qué bestia. No. Qué bestia el body block. Bueno, ahí tienes a todo. Ahí está. Se estaba todo calculado. Yo quería morir para dártelo. ¿Tienes TP? No. No. Déjame la frisea, pues. ¿Debería empezar...? No sé. Voy a pasar con esto mejor. No, está bien. Es que tampoco quiero que lleguen a la torre, así como tal. Vale, ese Juani está babysiteando a Yasur. Ok. Joder, tiene la mierda esta. Me ha tirado guarda aquí. Qué cabrón. Vale, entonces tendré que tirar las cubas de otra forma. Juan Plansito está en problemas. Unas. ¿Cómo odió esto? De la As, eh. No es mala esta As, eh. Gracias por ver el video. Cuidado que a lo mejor van a bot, eh? No es con un gran enemigo, porque estáis ahí pusadillos. Ah, tú has tonado, ¿estás tú ahí? Que estás ahora mudita. Ah, vale. Creí que estabas mudita. Full concentration. Estoy bajando, ¿vale? Que se vaya atrás porque si no me joden la entrada. Vale, eh... Ese es el top, creo que va aquí. Perfecto, perfecto. No, ten cuidado, eh? Ya no, ten cuidado. Coño. Es aquí. Eh, Yasuo viene a top. O sea, han... ¡Hostia! Gen tengo manancia. Sí, han swapiado. Pero tengo... Mmm, qué pena, qué pena. No, está bien, está bien, está bien. Yo ahora no me fío. Es que me gustaría hacerme el red, pero... Es que no me fui un puto perro. No, pira base y... Es que... Mmm... Quería conseguir la pasta para esta, pero bueno. No, prefiero no jugármela. Sí, han cambiado. Sí, yo creo que ha sido para peor. Porque creo que... Eso te iba a decir. Incluso... Jax... Me hacía más counter. Ah, te reviento la cara y ya subo. No, pues ahora te subo. Voy a ir a mid. Creo. De momento se la estoy revientando. No me lo creo. No me lo creo. Es que anda que también... Es que es... ¡Oh! Me voy a dejar de rankear a Gunplan, tío. En serio. Te hago en la puta de oro. O sea, tiene un guarda aquí. Muy bien. Ah, Dios. No sé por qué se mete tan rápido. ¿Qué haces aquí? Loool. No, tío. Me estaba esperando todo el rato en los arbustos de arriba. No, tío. Ese Juani está en top, eh. Ah, qué mierda, tío. Eso sí no me lo esperaba. ¿Tiene un guarda aquí? Eh... Creo que sí, sí. Sí, sí, delanteo. No, 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 no. Bueno. No he echado más chozadas, eh. ¿Qué haces cristana? Tranquila. Quieres emocionar. Mamia, es que los tornados tardan tres años en llegar. No necesitan. Y toda la navaja de sangre, ya mismo. A lo mejor te sube Jax, ¿eh? No lo sé Muy probable ¿Ves? Te ha avisado justo, justo al verle irse de mida, así que... Ha habido tiempo, ha habido tiempo ¿Se va a nacer el dragón, quizá? A lo mejor vuelvan a bot, ¿eh? Tengo reda, así que me gustaría ir para allá I'm puto coming I'm puto coming Solo se ha hecho el sustain A eso no me gusta Se siente la... Lo único que ha hecho ulti es ese Juan y ulti de... De esta... Jodido, jodido Me lo como yo, me cago en su puta madre Y ni me ha visto Yo flipo ¿Puño que sale worth? No, no te creo Oh, mira lo que se queda, ya subo y no tengo R Es un solarista Guacamole, man Vale, uff Pero has visto lo de AC, ¿no? Estoy yo ahí en oculto Y me como la flecha Jodido, me cago en la puta Vale, Jackson no tiene F ¿Quiere? Creo que no tenía F Creo Más bien eso, espero Bien Ganplan aguanta, amigo No, yo es que contra este no puedo No puedo, no puedo, no puedo No sé por qué coño Ganplan ha venido No, no lo entiendo Hola Pues nada Oni No sé por qué coño no ha venido Es que no... Que mierda No voy por aquí No voy por allá No voy por ahí Si, ahora me va a... Uh Digo, el que ahora me va a decir Y tú, gilipollas, me voy a haber venido No sé, me voy a comérmela Ve a Blue Estás jodido, eh No creo que pueda hacer mucho No, no, no quedo haciéndome esto Me voy, joder Intenta escapar Ahora voy O no, no, creo que escapo No, tío Muy buena Me ha marcado un Dark Ay dios Ah, coño Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Que a lo mejor te vaya a su ahora Míralo Ten cuidado, ten cuidado Ah, tranquilo Buenísima, buenísima Chócala Vámonos Será más hecha que flipas, eh Muy buena, tío Muy buena Bye Va a ser un problema ese Jax, yo creo Un poquito La puntita no más guay Perfecto, dice que me la he quedado yo de puta madre Di que sí Tío, qué rabia La del flash, no? Di que sí No, así se hace, coño, así se hace, hostia Te he puesto nerviosa Ay Uff, me ha miedo una... Te he quitado, eh Va creo, eh No Ten cuidado, eh, te va... Sejuani Vale, vale, vale Ya no, yo ya me iba Yo ya me iba Yo ya me iba Yo es que en Sejuani... Contra Sejuani en un uno contra uno creo que no podía, eh Podía haberle empezado a ir dando básicos desde el principio en vez de irme moviendo y tal solamente Pues yo creo que no me la hacía, eh No sé Te he pegado El bajas ya subo medio Ok Ay, coño, se me cae la lata Buena ulti, buena ulti Estoy llanto Vale, te voy a esperar, eh Vale, ya no Me muevas, eh No No, no vi el tornado No, no, no vi que tenía el tornado Hijo de puta Porque me lo uso antes Bueno, me lo uso Me lo uso antes contra Gampli Y dije... Que mierda, que mierda Soy el mío Estamos en la puta loros No Guau Buena cosa, después otra vez ¡Ahhh! ¡No he tirado atrás! Vale, vale Voy, voy estoy lleno Así lleno Eh, un LOL Que falso Eh, 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 déjame soltar Joder, ahí estamos Joder, no metes una mierda, eh O la triple La triple me han dicho, ¿no? Vamos Vamos Un shock Un shock Un shock Un dragón también, ¿no? Eh, me gustaría hacerme antes el red No, bueno, voy directo No, 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 no Un dragón ya es demasiado Creo que es demasiado swag Vale, qué pena Es mucho Viagra para el body Ya suena bueno No, pero voy 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 No, no, tranquilo Asiste No, pero tranquila, yo te has pintado Asiste, joder Eh, lo sabes, lo sé, lo sé Por eso Eh, Drake, chicos No, pasa de ti Yo quiero la torre Gracias, chicos Tiramos la torre primero, rapidito así Un 2x3 Que así directamente se echa para atrás y dice Nah Ahora sí, vamos a ver Asistencia para atrás Por favor He pasado de ir como 1-3 A 7-3 Algo así En un solo ROM ¿Sabes? Es que... Oye, yo creo que esa matemática no está en medio A mi caso Bueno, es que no sé cuánto igual Pero... De que he farmeado un poquito de kills Yo creo que no sé Uy, ¿este que hace aquí? Solo un poquito Oye, avisa cabrón Estoy yendo ahora Estoy yendo, estoy yendo What? Me muero Que grande, eh Soy... No, que no tengo mana Lol, que no tenía mana para la E Lol Y yo dándole ahí a la E En plan... Ya está muerto No, hombre, no Con dos cojones ya sigo farmando Ah, por culo Dí que sí Hay que aprovechar Es que... Es mirar minimapa, tranquilos, chicos Sé que Jack está por ahí Le guinan a mi por... En otro sitio, así que... Me jode mucho el muro de Yasuo Es lo único que sí me... Digamos, me hace con... Dímelo a mí Dímelo a mí Me cancela... Me cancela la Q Me jode toda la ulti Y a mí me jode toda la ulti El cabrón Que a esas que la ulti Yo la tiro desde mi cocina Desde Parla Pero... Lo siento que... La... La... Lo diré El muro de Yasuo está muy roto Es una habilidad bastante, bastante, bastante efectiva Debería ponerlo... Que absorba cierto daño y ya está Quizá Ya a partir de ahí... Ya... Lo siento, pero ya el muro ya no funciona Yo no voy a dar... Lo siento, pero no, yo no voy a dar... Lo siento, pero no... Lo siento, pero no, yo no voy a dar... Es que... Me queda blue... Si algo ha aprendido con Twitch jungla Es que date todo, tío Y ya está Es bueno que cambia el heraldo porque se hace ya con una facilidad No, no confíes en los guiris. Pues si ustedes le meten ahí un push fuerte en medio, tiro yo al dorrio. No os metáis, no os metáis, chicos. Sí, es igual ya suelta en bot, o sea que lo veo. Y me da como bien. Pues nada. Ya suelo querer ir por la de bot, yo voy por la de top. Vale, van a ir ahora a top, segurísimo. Así que voy a intentar dar una cosa, a ver si vienen por aquí. Bueno, ya no. Dejadles callos. Mira, 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 Jax. Bueno. Estoy viendo. ¿Me ha visto? No, ah, vale. Digo, me ha quitado la kill, no. No sé si es que el flash la deja en la mierda. Asalto con su E y 8 flash. Y ya está, y será jodida la bestia. Y ya está, y ya está. Bueno, antes de todo, el buen heraldo. Pero dale, coño Hay que llegar, hostia Que si no se me jode la cup Adiós, Davi Chao Ya subo, corre Ya puedes ir corriendo Ay, como me jodeis Bueno chicos Mucho bien Estas hablando es con el papu Ya vi Fíjame a la niña que le va a robar a Gaplen Al sapo Diririririririn Viene sana, vale Vale, buenísima, muy buena Todavía no han corregido lo de que si te ponen un ping en el charco de Akali te vean, ¿no? O ya lo han corregido. Se ha quedado fomeando. Se ha quedado ahí. Dime. Todavía no han corregido lo de que si le pones un ping al charco de Akali siguen sin verte. O ya lo corrigieron. Ni puta idea. Primera noticia. Vale, muy buena. Buena, Yana. Y me la llevo. Vámonos. Si gana gago me corta un huevo. Vale. Está bien. Me gusta eso. Quiero foto, ¿eh? En Twitter o en Facebook. En Twitter o en Facebook.